Hola, yo soy Nani, y estamos por primera vez en la nieve, y miren, ay, yo no siento el dedo me quito, ay, yo la cuento, miren la nieve que yo tengo, ay, miren, me caen los ojos, pero este es su papá, gracias, miren esa boquecita fría, si la agota de subidos, si las regревan, si el chocolate me gustaría estar ahí, abriendo la boca para sabonar, aca sabe, agua es aqui porque se puede resbalar, mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo mira, ¡Viva! 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 ¡Viva!